Ahora sí, dos, tres... Desde el estado de Puebla Nos mandaron un regalo Dijo Ana se lo agradece Y yo le tiendo mi mano Él es Roberto Anaya Morón a la cuidado Como decía José Alfredo Así mismo dice El muro da muchas vueltas Y yo doy vueltas con él He tropezado en la vida Pero sigo siendo el rey El ser grande no es ser alto Ni tampoco ni influyente La vida te da de todo Si eres hombre inteligente Arriba Izucar Puebla Arriba toda su gente Y yo mando un mensaje Hasta el estado de Puebla Que para toda su gente Las puertas están abiertas Que gente como Roberto No se encuentran a la vuelta No se encuentran Ya con esta me despido Un saludo a mis paisanos Y a mi querido New York Que siempre me dio la mano Que me canten los de Rapaga El espinazo del diablo Claro que sí, pues un saludo Para toda la raza de Puebla El mundo es eso No paga la orteña En Nueva York Hoy nomás Un saludo a mis paisanos